¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? El tema de hoy amigos y amigas es un tema muy interesante, alcohol y drogas, amigos o enemigos de la sexualidad, particularmente es amigos o enemigos del sexo. Es un tema difícil, delicado, acabo de ver hace unos 21 días que estuvimos preparando la... ...una de nuestras presentaciones a nivel privado, acabo de ver la película Clip. La película Clip, K de Kilo, L y P, así se escribe, K de Kilo, L y P. Clip es una película que está reflejando a un grupo de jóvenes adolescentes que están en el contexto de la posguerra en Yugoslavia. Entonces es toda una serie de escenas fuertes, pero no es tanto el concepto de la escena explícita en algunas partes con escenas de sexualidad explícito. No tanto es la escena, es la percepción del ser hombre y la percepción del ser mujer. Y algo que está muy presente aquí es el uso y abuso de drogas y alcohol, particularmente la cocaína y el alcohol. Hace poco, yo creo que hace unos 21 días también, unos 20 días más o menos, vi un video en las redes sociales en donde están unas mujeres mexicanas jóvenes, yo creo que entre unos 16, 20 años más o menos por ahí, suben un video unas chavas donde se nota que están inhalando cocaína. Entonces al inhalar cocaína, que la usan con una tarjeta, lo inhalan y luego besan o chupan la esquina de la tarjeta donde utilizaron para la inhalación de la cocaína. Y luego se ve como cambia su estado de ánimo en cuestión de segundos, que es lo que estamos observando en el video. Y empiezan a tener como una serie de cadencias muy sexosas, como una serie de repetición de algo que ya vivieron. Creo que hoy como nunca, amigos y amigas, independientemente de la opinión del doctor Mariano Calderón, que estamos en espera que él arribe, creo que hoy como nunca tenemos una terrible vulnerabilidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero grueso, grueso. Uno de los puntos clave que necesitamos romper o tronar como tabú, entre varias cosas son dos. Uno es el tema de la sexualidad. Hace un momento venía pensando sobre cuáles son los libros que voy a leer en este tiempo. Terminé una parte que me faltaba de Tu Hijo, Tu Espejo. Terminé otro que es Débiles de Pendientes, Su Hijo Sobreprotegido. Estoy leyendo otro sobre relación de pareja de Mariano Cueva, no, Guerra, Mario Guerra. Creo que se llama Mario Guerra, un cuate muy, muy bueno, muy picudo, que transmite algunos programas de radio. Se ha entrevistado en algunos programas de radio en el DF. Y voy a empezar a leer un libro que se llama Pornocultura. Pornocultura no está solamente relacionado con el concepto de pornografía, sino con esta intención, según el autor, de cómo hoy tenemos toda una cultura hacia observar imágenes, observar videos, observar fotos, y o sacarnos fotos o sacarnos videos y subirlo a la red. En la película Clip también aparece esto, un uso y abuso del teléfono celular para grabar circunstancias explícitas sobre sexualidad, para grabar circunstancias en el uso y el abuso del alcohol, para grabar circunstancias de estados de ánimo. Creo que hoy como nunca, amigos y amigas, tenemos que tronar dos mitos y tabúes. Uno, la información científica sobre sexualidad. Y dos, hablar abierto y directamente sobre los efectos del alcohol y las drogas. ¿Quién lo tiene que hacer? Perdón, los papás. 7.14, vamos a un primer corte, estamos en más de uno. Son ahora las 7.20, hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peñaguayo. No sé si el dicho aplica aquí que el buen juez por su propia casa empieza. El tema de hoy, amigos y amigas, es alcohol y drogas, amigos o enemigos del sexo. Hace un momento platicaba yo que uno de los libros que quiero leer es Pornocultura, que fue un libro que estuvimos entrevistando a su autor el año pasado dentro del marco de la Feria Internacional del Libro. En este libro habla no del contexto específico de la pornografía, sino esta actitud que estamos desarrollando hombres y mujeres de todas las edades, de todo el mundo. Esta cultura que estamos desarrollando de observar videos, observar fotos, entrevistas, etc. Pero donde hay cosas muy densas. Entonces, hay niveles de panza para poder ver algunas cosas muy, 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 muy densas. En lo particular, amigos y amigas, yo me he dado cuenta que hay una serie de circunstancias en la red y que si uno le busca el escarabá, híjole, qué grueso está el asunto. Pero en donde, independientemente de estar observando, buscando, explorando, pareciera ser que también está muy marcada esta cultura de tomarnos fotos, de tomarnos videos y subirlo a la red. Esto nos lleva entonces a una circunstancia donde cuando me tomo foto o me tomo video, muchos es o en lo individual o con un grupo de amigos. Y muchos de estos videos y de estas fotos es en estados alterados de uso y abuso de alcohol y drogas. Entonces, yo mencionaba, amigos y amigas, que necesitamos romper estos paradigmas, tronar esos mitos y tabúes de que yo como papá no debo de hablar del tema de la sexualidad, del alcohol o de las drogas con mi hijo o mi hija, porque no es adecuado. Porque es como darles permiso, porque es como darles su credencial de votar para que empiecen a experimentar y papás, no es así. Hay muchísimos estudios que avalan que las circunstancias no son así. Que cuando se encuentra esta capacidad de contención emocional por parte de los papás al hablar de temas difíciles, los chavos encuentran refugio, auxilio, luz. Si papá o mamá no es capaz de hablar del tema, buscan especialistas. Y va papá, mamá y el hijo o la hija en el concepto que se está manejando. Bueno, está conmigo el doctor Mariano Calderón. Don Mariano, ¿cómo estás? Pues apenado un poco con tu auditorio, contigo, la lluvia es muy pertinaz, incómoda y bueno, puso la ciudad un poquito caótica, pero... ¿Incómoda para el tráfico? Para el tráfico. Pero agradable para usted. Ah, ya me conoces en eso. Venía disfrutando la lluvia, eso es indiscutible. Pero sí, la verdad, con la pena, la mortificación del tiempo para estar aquí con tu auditorio, no me permitía disfrutarla plenamente, la verdad, Rolando. Pero ya estamos aquí, afortunadamente, reitero mis disculpas. Don Mariano, bienvenido. El tema de hoy, alcohol y drogas, amigos o enemigos del sexo. Ah, es un tema interesante a la vez de que tiene muchas vertientes, mitos. Te escuchaba ahorita hablar de esto último que referías en relación a la situación de hablar con los hijos, con los jóvenes, al respecto del tema de la sexualidad, de las drogas. Hablabas de drogas y no sé si un poquito punto aparte del alcohol, me parece que así te comprendía. Y pues bueno, es un tema, Rolando, que si me permites, de inicio diría de una manera muy sencilla, muy sucinta, lo que es una droga, se considera básicamente que es toda aquella substancia que te introduces en el organismo sin un fin nutricional, sino simplemente para efectuar cambios en tu cuerpo no necesarios. Si hablamos de que te introduces una substancia ajena que te va a producir cambios físicos o cambios psicológicos, podríamos considerarlo entonces como una droga. Pero si estos cambios son de utilidad, son necesarios físicos o psicológicos, hablamos de un fármaco, más bien de un medicamento, de una medicina. Entonces hay que, así de una manera muy sencilla, ¿verdad? Hay definiciones mucho más amplias, Rolando, pero hay que entender primordialmente esta parte en el sentido de que una substancia que te introduce al cuerpo con fines de modificar, cambiar tu organismo de necesidad, por ejemplo, eres hipertenso arterial y necesitas disminuir, controlar la presión, entonces vas a generar un cambio físico, pero es necesario. Estás con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucha tensión, con un insomnio, vamos a poner junto con todo esto, tomas un medicamento, bueno, una substancia para modificar, hacer un cambio físico, biológico, entonces hablamos de un medicamento, en este caso, ¿no? Un sedante, un hipnótico, un ansiolítico, pero si en este caso usas alguna substancia la cual te va a llevar a tener diferentes tipos de sensaciones o cambios físicos, por ejemplo, el alcohol, concretamente, el alcohol te desbarata el recubrimiento que se encuentra alrededor de los nervios. Este recubrimiento lo llamamos mielina, es equiparable a un alambre, pongamos un alambre que está recubierto de plástico aislante, entonces el alcohol viene siendo una substancia que derrite, que desbarata esa mielina, esa vaina, es como si la pusieras el cable en tíner, en aguarrás, y te desbarata completamente la funda de plástico que trae el alambre, no el aislante. Es el equivalente, entonces produce un cambio, pero ese cambio es negativo, no es necesario, por consecuencia se considera una droga. Eso es importante, Rolando. Entonces, ahora, en el otro aspecto, ¿qué producen? Si utilizamos una droga, estamos hablando que va a producir cambios no necesarios, de ahí ya la respuesta que me estabas tú solicitando. ¿Qué opinión tengo? ¿Qué opinión me merece en relación a la sexualidad? Pues que muchas de estas sustancias van a producir cambios no necesarios, no, vamos a ponerlo, adecuados o apropiados para un disfrute pleno de la sexualidad, y por consecuencia, bueno, son sustancias que son tóxicas, negativas, porque además normalmente tienen efectos secundarios agregados, y bueno, desde esta perspectiva habría que analizar ya hace día cada una de las sustancias o drogas, ¿verdad? Bien, Mariano, yo quiero plantear un concepto bien interesante que viene en el libro de Wilhelm Reich, La función del orgasmo, un libro que creo que es de 1938. Y muy bueno, por cierto. Excelente libro. Metieron al bote a este cuate, por sus ideas revolucionarias, junto con el libro Porno Cultura, un libro que hicimos una presentación, una reflexión con el autor, el año pasado, dentro del marco de la Fera Internacional del Libro, lo hicimos en una entrevista vía telefónica. En porno cultura y en la función del orgasmo aparece la similitud de la represión sexual de algunas mujeres jóvenes y también más maduras, pero muy particularmente, Mariano, de mujeres jóvenes que no se sienten con el derecho de ejercer a nivel personal su sexualidad y que es tan fuerte la represión, que es tan fuerte el control, que es tan fuerte la mortificación de la carne. Ahorita me explicaré de qué es la mortificación de la carne. Que necesitan estar dopadas y o o alcoholizadas para permitirse un encuentro sexual. Su opinión. Sí, fíjate que es el caso brevemente. El punto está ahí. ¿Necesaria o no la droga? En este caso, la sustancia, que es el alcohol que refieres o alguna otra, disminuye la... desinhibe, voy a decir, desinhibe un poco la mente, las restricciones, los límites autoimpuestos, la moral, la ética. Entonces hay una pequeña desinhibición y entonces esto le permite, por consecuencia, tener una situación de tipo excitatorio. Sin embargo, a la hora de ejercer el sexo, esta misma droga, el alcohol, disminuye la capacidad de generar un orgasmo. Y entonces se dificulta. Entonces ahí tendríamos que ver otra vez ese punto, ¿no? ¿Beneficia y afecta o realmente es solamente el efecto negativo? Regresamos exactamente en este mismo punto que nos quedamos con el doctor Mariano Calderón. Son las 7.29, más de uno. Son las 7.34, hora del centro. Continuamos en vivo, más de uno. 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico, psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros, el tema de hoy, alcohol y drogas, amigos o enemigos del sexo. Hace un momento Mariano comentaba puntos finísimos sobre este tema en el aspecto de que yo comentaba de algunas muchachas, principalmente muchachas, es mucho menor el porcentaje de hombres desde mi perspectiva. ¿Qué es tanta la restricción? ¿Qué es tanta la nulificación? ¿Qué es tanta la negación de educación que reciben sobre su propia corporalidad y sobre su propia sexualidad? Que algunas muchachas necesitan estar alcoholizadas y o dopadas con alguna droga para permitirse la experiencia sexual. Y tú comentabas cosas bien interesantes, Mariano. Bueno, sí, hablábamos en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ejerce la droga? ¿Qué es lo que hace la droga? Y fíjate, quiero hacer una pequeña aclaración y un comentario antes de hablar de esto, Rolando. Te escuchaba, te decía al principio del programa, cierta referencia en relación a que los padres es importante que hablen con los hijos en relación a estos temas, drogas, sexualidad, drogas incluyendo el alcohol como tal. Sin embargo, fíjate que hay que tener mucho cuidado porque sí efectivamente es necesario y hay que hacerlo. Sin embargo, en el momento de hablar en particular de drogas, hay que cuidar mucho, no hablar de los efectos que producen las drogas. Entonces yo voy a ser cauteloso también en ese sentido aquí en el programa de radio. ¿Por qué motivo? Hay muchos estudios, Rolando, que avalan el hecho de que los jóvenes son muy curiosos, los adolescentes sobre todo. Los jóvenes tienen una gran avidez por saber y por conocer de las cosas nuevas. Y entre ellos es el vivir nuevas experiencias. Y esas nuevas experiencias siempre los llevan a hacer una serie de cosas no comunes. Por ejemplo, algo muy sencillo, experimentar con un tabaco. Prender un cigarro y, mamá, mamá, yo te lo prendo, papá, papá, yo te lo prendo. Y lo agarran y, ándale, que no déjame. Y lo agarran y con tal de saber y sentir cómo se le hace, ya no tanto a qué sabe el cigarro. Inicialmente es cómo le chupan, cómo le absorben, para poder poner luego la lumbre y prenderlo. Los lleva a esa necesidad de satisfacer la curiosidad y la curiosidad a la vez en el uso del tabaco como tal. Y después de que lo aprenden, ya quieren saber qué se siente y después quieren saber qué se siente dar el golpe. Y pongo esta sustancia, que también es una droga, también es una sustancia tóxica, porque es un poco más benévola que otras. Y, bueno, es como para ejemplificar ese tipo de situaciones que todo el mundo vive, o que en algún momento vivió, incluso en su adolescencia, donde quería prender el cigarro, después quería ver cómo se fuma, después quería ver cómo darle el golpe, y después entre la bolita decirle a todos, yo sí sé fumar, tú no sabes fumar. Fíjate, esto es muy importante porque, si bien es cierto que los padres, es necesario que instruyan a los hijos al respecto, también es importante no generar la curiosidad de experimentar. Ese es el punto. Entonces, hablar de las sustancias es importante y hacerle notar de los riesgos y lo que lleva, pero sí es muy importante no establecer exactamente cuáles son los efectos psíquicos, probablemente sí los efectos físicos, pero no los mentales. Porque desde esta perspectiva, insisto, se inicia una situación de curiosidad. Entonces, tratando de ser congruente, pues me impide hasta cierto punto, Rolando, hablar de los efectos de cada una de estas sustancias. Yo soy perito, soy psiquiatra forense, y por consecuencia a muchas de las personas que veo en la cárcel, que tengo que ver cuál es su estado psíquico posterior al uso de una droga y que han delinquido. Esto, para los que me están escuchando y que en algún momento hacen uso de alguna droga, pues quiero que sepan que la consecuencia muchas veces es la cárcel, la prisión, a veces por la aportación, a veces por el uso, a veces por la compra-venta, o todo combinado. Pero bueno, regresando al punto, Rolando, de que me preguntabas, te decía, mira, el alcohol es importante en este caso, conocer, aquí sí, pues voy a referirlo porque es una substancia muy popular, legal además, entonces, pues bueno, es la que podríamos utilizar más fácilmente para ejemplificar. Y desde esa perspectiva, pues sí, te desinhibe la mente, te desinhibe, te decía, las restricciones éticas, las restricciones morales. Te da la posibilidad de ser, dicen algunos, más hábil con la lengua, más prolijo, más verborreico, más palabrería, digamos, con otros términos. Esto es lo que hace el alcohol. En otro momento te lleva también a disminuir el aspecto que te puede significar la pena, la vergüenza, como para sacar a una chica a bailar o como para aceptar de un caballero la aceptación a bailar y por consecuencia, después de uno o dos tragos, dirían por ahí, puedes ir y pedirle a una dama si gusta bailar o aceptar la invitación de un caballero y no sentirte incómodo en el caso de que te rechaza o por lo menos no sentir tan incómodo. Pero ¿por qué no te sientes incómodo? Simplemente porque te ha disminuido esa capacidad de visualizar con mayor tranquilidad lo que está sucediendo alrededor y lo que está sucediendo es que te están rechazando y el rechazo te puede estar implicando un malestar o una afectación a tu autoestima y desde esa perspectiva te lo hace más tolerable porque te digo, disminuye ese aspecto de entender y comprender lo que está pasando alrededor en el medio ambiente. Pero ahí viene la otra cosa que después si te excedes, si bien disminuye esta parte, entonces vienen los efectos a mayor cantidad y el efecto a mayor cantidad en el caso del alcohol es que vas perdiendo la capacidad de la conciencia, la capacidad de percatarte de lo que sucede. Como te decía, esto es paulatino, lo pierde un poquito, digamos un 10-15% y te desinhibe y entonces vas e invitas, pero después te lo bloquea un poco más, pierdes esa capacidad de raciocinio un poquito más y entonces empiezas a decir cosas que no son muy coherentes, no son muy congruentes, empiezas a bailar arriba de una mesa, a gritar, y dices tú, y qué chido y qué padre y qué buena onda soy, pues sí, está bien, pues podría ser un momento pensarlo. Pero a la hora de que vamos buscando la erección, ahí ya viene el otro problema porque resulta que el alcohol inhibe ciertos aspectos del reflejo peniano, cierta parte en relación a la erección, y la erección entonces empieza a tener dificultad, ya no empieza a haber una erección lo suficientemente fuerte, lo suficientemente potente. Pero algunos dirán, no, a mí no me pasa nada, yo sí puedo, bueno, en algunos casos sí, también, por ahí va. Bien, Mariano, haciendo una reflexión a la puntualización que hizo usted, acertadamente y completamente de acuerdo en lo que mencionaste, Mariano, sobre la educación de los papás hacia los efectos de las drogas, el alcohol y la sexualidad. Comentaba yo también que el momento terminado, si no nos sentíamos capaces que buscáramos la ayuda de un profesional, pero que era importante abordar el tema. Mariano, tú como experto en esta área, no sé si de repente hoy en día muchos papás siguen considerando que estos temas, sexualidad, alcohol y drogas se tiene que impartir en la escuela. Y la escuela dice, espérame, aquí venimos a dar conocimientos, a dar cultura general, venimos a dar impartición de desarrollo intelectual, no valores morales, no cuestiones que tienen que ver con la vida propia. Yo creo que en el caso de las drogas y de las sustancias debe ser una situación de tipo compartido, Rolando, porque la escuela es parte de la sociedad y la sociedad como tal debe de involucrarse. No en balde estamos en el país como estamos en este momento, con todos estos problemas de la guerra, dicen, de la guerra contra el narcotráfico, cuando se nos olvida que la guerra del narcotráfico está hecha inicialmente porque hay una demanda, alguien demanda la droga, ¿y quién demanda la droga? Pues son los jóvenes, y para nada se habla en los canales de televisión, en los medios para nada se habla de la persona adicta, y el adicto o el joven que la consume, diremos, es justamente el que está propiciando que se peleen los capos de la droga, los territorios, si no hubiera consumismo, si no hubiera gente que la necesitara, no habría una demanda, entonces no habría una oferta, la oferta sería mínima, no habría necesidad, por consecuencia no habría por qué pelearse el terreno. Pero bueno, esos son esos aspectos que de cierta manera llevan y te llevan a ser corresponsables entre sociedad, escuela y familia. Desde esta perspectiva entonces, cada uno debe de tener una claridad en el conocimiento de lo que es la droga, es decir, los padres deberíamos de ser más responsables y conocer y saber cuáles son las drogas, qué tipos de drogas son, y cuáles son los efectos que pueden producir, cuál es el daño que pueden generar, y no minimizar o fatalizar, porque hay quien de repente lo hace como no pasa nada y otro se excede en ese sentido. Vamos a ir a un siguiente corte comercial, está en camino el doctor Mariano Calderón, nuestro tema, alcohol y drogas, enemigos o amigos del sexo, 744. Son las 7.50, hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy, alcohol y drogas, amigos o enemigos del sexo, en cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Bien, Mariano, ya estuvimos platicando un poquito de la prudencia que necesitamos dar sobre el tema, y ya estuvimos platicando un poquito sobre esas cuestiones, las restricciones de la ética, la moralidad, los efectos del alcohol o de algunas drogas, como te hace hablar, te desinhibe, te permite estar como un poquito de mayor contención hacia el rechazo, cosas por el estilo, te baja el nivel de conciencia. Y hablábamos ahora sobre efectos específicos en el desempeño de la sexualidad. Y tú estás mencionando, Mariano, sobre la disfunción eréctil, que de repente yo digo, no, 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 no pasa nada, yo soy Superman y sopas perico. Sí, ya no pude efectuar una penetración como yo hubiera querido. Aparte de eso, Rolando, el alcohol te lleva ya casi a la necesidad de introducirte, de estar dentro de la dama, sin hacer el juego sexual previo. Pareciera que por la pérdida, la disminución de la conciencia, del entorno, lo que está sucediendo, no te permite entonces ya el disfrute pleno y adecuado de lo que son las caricias, de lo que es el tocamiento, las palabras dulces, el ambiente en sí, el ambiente. Sino que ya es un aspecto más instintual del deseo de tener el coito tal cual. No es entonces una situación de hacer el amor, diría, sino es un aspecto más puramente de tipo coital. Al mismo tiempo, dada la misma desinhibición, no hay la misma capacidad para detener adecuadamente la salida del semen, la eyaculación, vaya en otras palabras. Entonces, pues terminan algunos de ellos en una eyaculación precoz, ¿no? Sí. Donde de buenas a primeras, pum, se acabó la función. Sí. Y la dama dice, bueno, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Que tú, pues, muy bailador, muy saltarín. Muy sello bailador. Y todo aquello. Y ahora de repente que estás bailando por acá, resulta que ya se acabó todo esto, ¿no? Entonces dice uno, bueno, realmente valía la pena entonces el uso del alcohol en este caso. Ahora, en el caso, en la cuestión de las damas, que otras preguntas que tú comentabas, muchas incluso llegan a comentar, pues, es que la van ni sentí. Sí, pues, sí estaba dentro de mí, pero yo ya no sabía exactamente ni qué pasaba. Sí. Ya no sabía yo ni qué realmente sentía. Sí. Entonces parece que desde esa perspectiva, lo voy a decir de esta manera, Rolando, las sustancias ajenas, las drogas, en el caso del alcohol, como que parece que tienen niveles. Y algo, Mareno, que a mí se me hace muy doloroso, tremendamente doloroso, y que me ha tocado conocer en diferentes ocasiones, es la situación, Mareno, donde algunas muchachas de diferentes edades y de diferentes condiciones socioculturales, ilegales, separadas, divorciadas, casadas, solteras, etc., pareciera ser que están abusando del alcohol. Entonces llegan a perder el sentido y son abusadas. Entonces, ahí es un tema bien importante. Por perengano, fulanito, sutanito, y al otro día no tienen ni idea qué pasó y en dónde amanecieron. Justamente, qué importante es este tema, Rolando, porque fíjate que ese es el otro aspecto. Ya después, por consecuencia del alcohol, la desinhibición que genera, y dirían, ya punto borrachas, se los dice de otra forma, como dicen los jóvenes, ya punto pedos, ya de repente la dama no sabe exactamente qué está viviendo, y entonces alguno de los hombres empieza a tener un acercamiento y está desinhibida, ella se siente contenta, ella ha perdido en buena medida la conciencia de lo que está sucediendo en el medio ambiente de una manera plena, y bueno, pues entrega las caricias, entrega los besos, y en alguna posibilidad se van a lo oscurito, al rinconcito, al carro, el baño, el X, la recama, lo que tú quieras, y se viene la sexualidad. La chica ya no supo muy bien qué, qué sucedió, o lo supo, pero no lo disfruta plenamente, sale y se siente nuevamente ya como si estuviera aún en la fiesta. El periodo de relajación no se da tanto, en algunos casos si fue ya muy amplio, pues probablemente se pudo haber quedado dormida, y no suponí qué, pero si no, sale nuevamente, y el amigo, y pues vamos a hablar así, en la maldad, y el cotorreo entre los jóvenes, oye, pues que fulana es bien alivianada, mira que ahorita ya se mochó conmigo, ¿por qué no le haces el intento y a lo mejor tú te la llevas? Mira, aquí te anda media alcoholizadilla. Y plas, va el otro y le empieza a jugar, y el segundo, y como bien dices, de repente terminan pasada la noche y no sabe quién o con cuántos, o se da cuenta, sí supo con cuántos se acostó, pero no supo ni por qué, ni para qué, ni qué fin tenía todo eso. Mareno, me viene a la mente, no recuerdo el título de la película, es donde ella tiene problemas de ansiedad grave, es, no sé si es borderliner o bipolar, tú eres el experto en ese tema, entonces es un cuate que tiene esta misma problemática, estas circunstancias de euforia y luego de depresión, tremendas, entonces se reúnen los dos, y empiezan a andar los dos, entonces cuando salían en público, a ella la ubicaban como la ex esposa de una persona oficial de policía que murió, porque saben qué, hubo una temporada de euforia donde tuvo vida sexual, con medio cuartel, y ahora que ya está medicada, que está en terapia, que está en recuperación, pues todo el mundo cuando la ve, lo primero que le propone es que era tomarse unas chelas para ir a la costón, y ella les decía, ya no soy la misma, ¿cómo que no? No, ahora estoy en recuperación, pero era como este estigma de lo que vivió, ¿recuerdas el título? No, no Rolando, pero sí es una situación bastante inadecuada, incómoda y triste, Bien, Mariano, ¿qué puntos finos necesitamos trabajar sobre este tema de alcohol y drogas, amigos o enemigos del sexo, para ir cerrando el tema? Bueno, lo más importante es saber que si tú tienes una dificultad, Rolando, para poder establecer una relación de amor, de afecto, de cariño, y mucho más allá de sexualidad, yo creo que lo primero que tienes que hacer es consultar más bien a una persona que conozca del tema, que sea un profesional y que mejor te ayude a ver qué te está sucediendo, qué te está pasando, cómo está tu autoestima, cómo está tu estado de ánimo, quizás tengas una depresión, quizás te sientas menos, quizás el desarrollo de tu personalidad no es el adecuado, quizás tengas una angustia grande para ejercer la sexualidad, hemos hablado aquí en algún momento dado de la angustia que puede generar el querer quedar bien o actuar de una manera plena, como todo un semental, un poco en broma, pero tú sabes que muchos caballos así se sienten, entonces decir, bueno, ¿para qué recurrir a una droga? ¿para qué recurrir a un alcohol? Bueno, droga, entendiendo cualquier sustancia y punto y aparte del alcohol, pero dentro del mismo segmento, que te va a hacer además un efecto que si bien te va a desinhibir momentáneamente, te va a causar efectos o estragos de otra índole en la percepción de la sexualidad que finalmente no te va a llevar a disfrutarlo adecuadamente, y por el otro lado, cuando te encuentres sobrio, cuando ya no tengas la intoxicación por la droga, te va a colocar en el mismo punto, con inhibición, con baja autoestima, con depresión, con todo lo que tenías. Muy bien, Mariano, para los papás que nos están escuchando, ¿alguna reflexión para ellos? Importante, hable usted de todo lo que tiene que ver la sexualidad y lo bonito que es la sexualidad, cuando se puede ejercer desde la perspectiva plena y de la conciencia, del gusto, del deseo, del cariño y del afecto por una persona, instintamente hombre o mujer. Y desde esa perspectiva entonces, ejercerla como tal y decir lo bien que se siente uno y que al final de cuentas es un aprendizaje, que si hay dificultad o problemas para poder ejercerla, poco a poco, con un poquito de paciencia y conocimiento de su cuerpo y del de la otra persona, va a ir logrando una mayor satisfacción. Y que por consecuencia no se requieren sustancias ajenas, extrañas al cuerpo, que puedan ejecutar esto o, disque, ayudar, y digo disque, porque van a terminar más bien generándote un problema mucho mayor. ¿Crees que es válido que los padres de familia pregunten a dirección escolar si tocan el tema de alcohol, drogas y sexualidad? Totalmente, y yo creo que si lo tocan, Rolando, es importante saber de qué forma y de qué manera. Muchos padres no tienen la conciencia plena y la escuela sería un muy buen punto para poder tener un marco referencial de cómo hablarlo con los hijos. Bien, don Mareno Calderón, teléfono de consulta con usted. Muchas gracias, Rolando. Le voy a dar el teléfono celular, es el 333-588-6000. Nuevamente. Triple 3-588-6000. Don Mareno, muchas gracias. Ah, sí, Rolando, y el auditorio, y disculpándome otra vez. Pásala bien, don Mareno. Gracias. Don Norberto, gracias. En los controles, en los teléfonos, Charo Espinosa, en la producción, Don Ají Castro, en la imagen, mi querido Chuy, el de la voz, Oscar Rolando Peña, Guayo, y pues don Mariano y don Rolando. Nos vemos. Y nos sentimos.